Señores, bienvenido al Choque Marca y Ferencia el sábado y domingo por Telemundo Caracuá 47. Yo soy Aaron Hermoso y me encuentro aquí en Conal Game Boy Miami para que ustedes no se retiren de la pantalla porque a regreso les tengo una entrevista exclusiva y hablamos de vitamina y salud. Señores, me encuentro con Aaron aquí en Miami Conal Game Boy para traerles a ustedes información precisa de lo que es las vitaminas en vivo. Así que a regreso con mucho más de en vivo por Telemundo Caracuá 47. Gracias por ver el video. Bueno, mi beck friend, we waited for this interview for already like six months and finally we made it. Adam, he's the CEO of the Ivy Bar. How did you create it? This is a wonderful idea. Thank you for bringing something different and new. It's helping us to actually to help things. And tell me about it. Because this is like, this is Miami. Now we are in Miami. Yes. Because you have Texas and New York. Right. And now you're taking over Miami. You're getting powerful. Thank you. Thank you. Thank you for having me. I'm good. I'm good. And just coming back here is like, I want to bring you something refreshing. Encouragable. Yes. Encouragable. You know, a little more mature, but not, you know, crazy. Ah, you're coming mature. No, I'm calling you. But, um, I have to say, this is, this is the one that, uh, or the location is giving you like a, um, more, um, how to say, you choose Miami because you want to complete, like, the city, like, people into it to the vitamin this way, right? Yeah. I think, um, our household demographics is right around 32 to 64. So we can pretty much, when you get that, that age to where you're set in life, to where you're like, okay, this is what I want to make a part of my life. It becomes your health and you're conscious of your health. And then you think hydration, vitamin deficiencies, you know, it just goes from there to taking the vitamins and taking, uh, orally, you know, through your mouth. So the great thing is we want to provide an option intravenously. How did you create this, this idea? Because this is one of the, uh, the best idea actually, uh, during the pandemic, you help all of the people to believe, to, uh, think what is the most important to take vitamins. And you do in a different way because usually we take by pills and this is by injections. Right. So how you created this idea? Oh, music, music festival. Um, I went to a music festival and, uh, someone was given IV there. And that concept come actually came from being dehydrated and feeling the hydration side of it. And it's like, oh, wait, there's a science to this. We can do vitamins as well. And so we need to explain to you, you're associated with the doctors. Yes. Yes. We have a medical director in every location, over every, over every location, that oversees our systems. You know, from doing the vital, vital signs and consent form and so forth. So, I want to explain to you to all the televidentes that are listening. We are speaking English, because in this time we can do it in English and in Spanish for Telemundo 47. I want you to have an idea of how Aaron created this idea. It's very important to all of you. I'm going to give you a part of the translation that he is doing. It's that part of his associates are associated medics that allow him to have much more credibility in this field of vitamins. Usualmente nosotros tomamos las vitaminas con píldora o con jarabe. Aquí en esta organización que está aprobado por la Federación de Médicos y también Medicina de los Estados Unidos es inyectable. O sea, ustedes vienen y se colocan como un suero su vitamina en cada uno de los espacios que le vamos a ir mostrando a través del show. Es muy importante que ustedes tengan la credibilidad que parte de esta compañía Ivy Bar New York, Miami, Texas, tuvo la oportunidad de ayudar muchas personas que tuvieron el sistema inmune muy bajo durante la pandemia. They want to try to tell all my people, actually my community in Spanish. You got proof with the FDA, right? The most important thing. And you work with the team associated with the medicine. Yes. So we have in-house compounders that create our cocktails. It's basically prescribed through a health assessment. We do the recommended data allowance for vitamins, each individual vitamins starting with the Myers cocktails. How many store? Right now we're at 19 storefront locations and 33 total locations. 19. Satellites and storefronts. Tiene 19 tiendas alrededor de los Estados Unidos. O sea que Ivy Bar es una gran compañía con creabilidad importante para que ustedes puedan observar. Ustedes que nos ven en Nueva York, Connecticut y vamos a estar visitando diferentes, diferentes locaciones. Y también más pronto, we are coming to Texas. We are coming to Texas, yeah. That's right. And by myself. Yo me invité yo mismo, pero ya está coordinado. So, you have all the packets, right? Yes. You have a packet? It's called cocktails. Cocktails? Yep. And you have a packet too? Yeah, we do memberships. Memberships. Half off the cost of the cocktail. How many cocktails? 22. Okay. Tienen 22 cocteles que vienen mezclados de vitamina donde ustedes van a colocar durante una jeringa inyecciones y usted va a recibir todos los beneficios de esa vitamina y es mucho más efectiva. Mucho. Yo antes tengo reserva, eh? A little bit. Okay. I'm promoting you a lot. That's what I do. Son mucho más efectivas cuando son inyectados. No, porque ya yo lo he utilizado y para mí ha sido una bendición de que ustedes como IV bar hayan creado algo tan bueno y efectivo. Y eso nos ayuda mucho a recuperar nuestro sistema inmune en caso de que esté débil. Ahora, ehm, tienen 22 cocteles y tienen un paquete de membership. Pero, I have to say something. I want to ask you something. Because this is one of the most important thing. You have the concierge service. Concierge. Yes. Tell me about it. So, with concierge, we're sending out a nurse or a medic. And, um, they'd have, it's an additional trip fee, but we bring the same service to your household. They can go to your house. They can go to your hotel. And they can go to the office. Events. Events in your office. Oh, cool. So, we do big houses, um, big music festivals. We can do mer, uh, bridal showers. Oh. Oh. Oh, oh. Eso está bien. Que tú tengas un festival de música y todo el mundo se inyecta su vitamina. Pero, algo muy importante que voy a hablar con el manager más tarde, después del break comercial. Yo me voy a colocar una de las vitaminas. Ustedes van a observar cómo es el proceso. Es sumamente fácil y es efectivo. Hay uno que me va a explicar el, el, el manager. Ah, es algo muy importante que me va a explicar el manager. Que es, hay uno que es para el hangover. Right? Where you get a hangover. What's that? You have one for the hangover. But we do have a hangover cocktail. Yes. We're new, right? We're known for hangovers, but we really, it's much more. It's not for the hangover. I use it for the hangover. No, es para la resaca, el guayabo, el ratón, como decimos en Venezuela, pero no es para eso. Se llama Renew, right? Renew, right? Pero, ustedes lo pueden utilizar allí. Es muy efectivo. Yo lo he utilizado. Bueno, señores, nos vamos entonces a unos comerciales y a regreso, seguimos con mucho más aquí en Ivy Bar Miami, Cora Gable, traiéndole muchas más informaciones a todos ustedes de espectacular servicio que ofrece Ivy Bar Miami en Cora Gable y a ustedes le va a fascinar. I don't thank you very much. And you, you, and you got a B12 on me. He paid. 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 Presentando la última innovación en medicina que cambiará en un 100% tu salud y calidad de vida. Comienza a vivir mejor con Ivy Bars. Ivy Bars consiste en una infusión de cocteles que contiene una combinación de vitaminas y nutrientes que te ayudarán a restaurar y reponer todas esas sustancias que tu cuerpo necesita solo con una simple infusión. Nuestra misión es proveer un servicio que crea un ambiente sano y feliz por dentro y por fuera. Haz tu cita ya y comienza a vivir mejor y más saludable. Visítanos en nuestras locaciones en Nueva York y Miami. Para una cita, llámanos al 786-542-5134 o al 631-239-5289 o visita nuestra página web en www.ivbars.com. Llama ya y comienza a vivir mejor. Tartara y Alemana. Si quieres disfrutar de las mejores hamburguesas, pepitos y perros calientes con el auténtico sabor venezolano en Miami, tienes que pasar por nuestro camión de comida localizado en el 6474 Northwest del 87 Avenida. Ven y disfruta de la auténtica comida callejera venezolana a partir de las 7 de la noche. Síguenos en Instagram en arroba Tartara y Alemana o llámanos al 305-713-6858 para más información. Tartara y Alemana para chuparse los dedos. Eddie Estrella CPA, especialista en preparación de impuestos y asesoría financiera. El contador que tú y tu negocio necesitan. Para más información, llama al 347-423-0243. Lamias Fish Market es el escape al Mediterráneo. Con la mejor comida de mar, siempre fresca, te ofrece una experiencia única en el East Village, New York. Panamérica Lease Center, el mejor cuidado de tu piel. Rejuvenecimiento facial rico en plaqueta. Ya sabes, si quieres el mejor cuidado de tu piel, Panamérica Lease Center. Ríos Interiors Corp, especializados en pintura, revestimiento de paredes, carpintería ligera y restauración de mármol. Llámanos al 347-776-6029 o visítanos en la web en www.riosinteriorscorp.com. En Vivo Magazine, con más de dos años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso, con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor happy hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. Así es, señoras, regresamos a estos breves comerciales y gracias a la gente de Silvestar Motos, Mercedes Benlon, Alan City, nuestros patrocinantes, tenemos la oportunidad de entrevistar todo el equipo maravilloso de Miami en Corel Gable, Ivy Bar. Y aquí tengo a Andrew que es el manager, la cara fresca de esta tienda, esta locación. Felicidades por esta tienda, en verdad que estoy fascinado. Ahorita vamos a probar los servicios que tienen aquí, aunque ya muchos de ellos los he probado y le doy a todos ustedes, en verdad, una alta confianza de que aquí los servicios de vitaminas inyectables son buenísimos y aparte que tiene un equipo de profesionales maravilloso. Andrew, tú te ríes porque tú sabes que vamos a gozar durante este programa de televisión, así que porque yo llegué con esta energía de Nueva York y aquí en Miami hay bastante. Me contaba Aaron en el segmento anterior, ante los comerciales, que ustedes tienen 22 cócteles y son un grupo de vitaminas en un cóctel. Tienen un servicio de concierge, que es un servicio de conciergería, que ustedes van y ustedes llaman y de repente están en su casa y dicen, oh, me siento un poquito débil, voy y necesito una vitamina B12 o una vitamina, porque ustedes también tienen la vitamina B12, la vitamina C individual. Muy importante recalcar los servicios que tienen. Yo estoy vendiendo todo en los productos de ustedes porque ya yo soy cliente de ustedes. Ustedes son los que colocan esta energía en vivo siempre. Aparte de los servicios que ustedes tienen, a pesar de las 19 tiendas alrededor de los Estados Unidos, ustedes también siempre tienen algo nuevo que ofrecer. O entonces cuéntame, Andrew. Ahora te acabo de hablar a ti. Los cócteles, lo que la gente viene para buscar las vitaminas, lo que hacemos nosotros es buscamos qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué estás buscando. Qué beneficio que estás buscando. Entonces de ahí buscamos qué, you know, qué cócteles vamos a poner. Muy importante esa observación. Depende de lo que el cliente, la persona necesita, usted le hace un estudio. Porque nos vamos a colocar una persona que termina B12 como a mí, que yo tengo energía. Imagínate tú, yo con tanta energía como has visto, termina B12, presento siete show al mismo día. Pero es muy importante porque ustedes adquieren un poquito de información, ayudan de que el cliente se sienta identificado. Aaron me había comentado eso muy importante, backstage, detrás cámaras, que era que ustedes se encargan de que los clientes se identifiquen con las vitaminas. Muy importante eso, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Aprovechando la inauguración de Corel Gable, IV Bar, ¿cuál es el horario? Bueno, durante la semana empezamos a las 10 de la mañana, entonces hasta las 6 y los fines de semana de 10 a 4. ¿Y por qué él no abre más tarde? Aaron, ¿por qué ustedes se acercan tan early? ¿Por qué a las 4 de la mañana? Estoy solo brincando. Pero también hacemos concierge, podemos ir a su casa hasta las 8 de la noche. Esa es la respuesta, Andrejo, esa es. ¿Por qué cierran aquí las oficinas temprano porque tienen el servicio de concierge que le permite a ustedes que todo el personal capacitado profesional vaya a su casa, a su oficina, a su fiesta, a su rumba o a cualquier lado donde esté y ustedes ya pueden tener el servicio? Hay algo que yo estaba promocionando mucho que no debería, que es lo del hangover, pero no es para el hangover, es para el renew. ¿Depende cómo la persona se siente? ¿Ustedes les recomiendan el cóctel? Sí, sí, no. El hangover es más popular. Lo que uno piensa cuando están pensando de las vitaminas por el suero, piensan, la primera cosa es hangover. Pero hacemos más, hacemos de perder de peso, para el bien, para el dolor también. ¿Cuál es el de los dolores? Tengamos una medicina que se llama Toradol y eso trabaja buenísimo. Yo tenía un paciente aquí el otro día que tenía un kidney stone y entonces me estaba diciendo que no podía dormir por dos días. Él fue a la emergencia y entonces le dieron oxycodone, pero eso no le da bien. Entonces vino por acá y con el Toradol y todo, se durmió y se quedó ahí por dos horas. Yo le dejé dormir porque imagínate, yo tenía... Pero tú sabes qué, qué importante que gracias a Dios que dice eso, Andrew, porque para cada dolencia, cada situación, ustedes tienen un cóctel. Exacto. Yo de repente no sé, pueda fallar qué es lo que haya veces ahorita, pero yo prefiero las vitaminas. Yo prefiero mil veces las vitaminas que las... Yo prefiero muy veces vitaminas que medicamentos. Y antibióticos. Que antibióticos. Me parece mucho mejor. Sí, sí. Sí, todos los cocteles son de vitamina, aminoácidos, nutrients. No hay nada que son droga o nada que es de farmacía. Es 100% natural, señor. Exacto. Es un cóctel trabajado de vitaminas naturales que hace que el cuerpo se reactive de nuevo. Exacto. ¿Tienes también un cóctel que es para la vista? Sí, se ayuda con la vista, el cabello de mejor calidad, de memoria, se ayuda a concentrar uno. Para concentración. Sí, exacto. Y acá, importantísimo, para el amor. Sí, también tengamos uno. Ah, para el amor. Yo que estoy soltero con 10 divorcios encima. Oye, ¿con el amor? Bueno, es para el libro. Es para subir el sex drive. Ah, para el sexo también. Muy importante. Yo creo que yo no necesito, pero el libro, yo creo que no. Yo creo que no, pero de otra forma, por si acaso. Vamos entonces, yo me voy a colocar una de las vitaminas que tú me vas a indicar y entonces vamos a hacer el procedimiento. De todas formas, por allí ya tenemos a un invitado, que es nuestro vecino, colocándose, ¿qué se está colocando él? ¿Qué? ¿Qué se está colocando él? Él está, el joe, ¿no? El joe. Sí, el joe. Ya. Ey, qué chévere. ¿Cuánto, cuánto tiempo dura? El joe es más grande bag, de 100 litros, 1000 ml. Entonces, ese 45 minutos hasta una hora. O sea, depende. ¿Y la gente puede regresar al gimnasio a hacer ejercicio? Sí, definitivamente, definitivamente. ¿No es algo que te ha adormecido el brazo y nada por ejemplo? Yo te pregunto porque a mí, yo me lo he colocado varias veces, pero es mejor que tú lo digas porque si yo lo digo, la gente parece que estoy promocionando, pero sí es importante que lo digas porque es que sí es buenísimo, es súper excelente. Sí, no, definitivamente, la mayoría de la gente no toman suficiente agua, solamente eso, eso ayuda bastante. Entonces, cuando incluye las vitaminas y todo, ya no te vas a sentir como Superman, pero el cuerpo te va a agresar. Porque tiene suero también. Sí. Claro, el suero, de otra forma, lo que hace es reemplazar lo que no has consumido de agua. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Ya, está muy bien. ¿Cómo fue? Ya, está muy bien. Ya, está muy bien. Si el más nuevo que tengamos nosotros ahora se llama Restore. Next time you want to create something, you put Alex Hermoso. Alex Hermoso, so you guys can have more energy. So right now we want to try one of the cocktails. You will see how the process is going. And we want to check all the beautiful locations in Cora Gabor, Miami. Así que felicidades y bienvenidos en verdad. Super bien. Así es señores, que el show tan divertido y concurrido. Porque en verdad que estamos disfrutando de esta nueva locación. Que tiene Cora Gabor, Miami, Ivy Bar. Que en verdad es un bar como el que ustedes salen a rumbear, pero de vitaminas. Así que señores, vamos con mucho más. Y vamos entonces con la dirección, right? Vamos André. Perfecto. So, esta es Mega Plus. Mega Plus es uno de los cocteles más costosos que ustedes tienen aquí. Sí. Porque tienen todas las vitaminas juntas aquí. Exacto. Y la que más he mencionado es que es el libido. También tiene. Sí, exacto. Tiene todo en este. En este. Este es mejor. Este tiene un costo que es la más costosa porque cuesta 550. Sí. Pero hay vitaminas. 500. 500. Yo le quité los 50. Y, ¿cuál es de las más económicas que hay? Tengamos uno que se llama Myers Cocktail. Y eso es como el foundation de todo esto. Está. El nombre de Myers es el doctor que empezó todo esto en como en 1960. Por ahí, no sé. Pero ese es el más barato y es por 100 dólares. Y es rápido también. Ese es 10-15 minutos. Este va a ser 45 minutos. Y uno puede comer y tomar algo mientras. Sí, sí. Sí. Eso es porque tengamos esto también. Si quiere ir al baño lo puede parar. Y puede ir al baño. Lo que sea. Y puede comer también si quiere. Ah, no. Súper excedente. Fíjate que si ustedes pueden comer y tomar bebida mientras están haciendo el procedimiento del coctel de vitamina. Esto es como un bar. Como donde usted va a una barra, pero de vitamina. Bueno, señores. Tenemos que despedir el show. Así que, señores, en verdad que yo los invito a que ustedes puedan visitar cada locación de Ivy Bar. Si usted está en Miami, venga a Coral Gable. Si está en Texas, visite las oficinas que están en Texas porque son 19 locaciones. Y si está en Nueva York, visite también las locaciones de Nueva York que ustedes van a disfrutar muchísimo de un buen tratamiento de vitamina garantizado y certificado por un grupo de profesionales. Yo soy Alex Hermoso y estoy en vivo con el show que marca diferencia todos los días domingos por Telemundo Coral 47. Señores, sigan con la programación de Telemundo en vivo. En vivo. Dios te bendiga. Y a bailar y a gozar. Porque es sábado. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Adam, gracias. Ven a ir. Diga adiós. Diga adiós. Diga adiós. Diga adiós. Diga adiós. Adiós. Diga adiós. Diga adiós. Diga adiós. 100% tu salud y calidad de vida. Comienza a vivir mejor con IV Bars. IV Bars consiste en una infusión de cocteles que contiene una combinación de vitaminas y nutrientes que te ayudarán a restaurar y reponer todas esas sustancias que tu cuerpo necesita solo con una simple infusión. Nuestra misión es proveer un servicio que crea un ambiente sano y feliz por dentro y por fuera. Haz tu cita ya y comienza a vivir mejor y más saludable. Visítanos en nuestras locaciones en Nueva York y Miami. Para una cita, llámanos al 786-542-5134 o al 631-239-5289 o visita nuestra página web en www.ivbars.com. Llama ya y comienza a vivir mejor. Tartara y Alemana. Si quieres disfrutar de las mejores hamburguesas, pepitos y perros calientes con el auténtico sabor venezolano en Miami, tienes que pasar por nuestro camión de comida localizado en el 6474 Northwest del 87 Avenida. Ven y disfruta de la auténtica comida callejera venezolana a partir de las 7 de la noche. Síguenos en Instagram en arroba Tartara y Alemana o llámanos al 305-713-6858 para más información. Tartara y Alemana para chuparse los dedos. Eddie Estrella, CPA, especialista en preparación de impuestos y asesoría financiera. El contador que tú y tu negocio necesitan. Para más información, llama al 347-423-0243. Lamias Fish Market es el escape al Mediterráneo. Con la mejor comida de mar siempre fresca, te ofrece una experiencia única en el East Village, New York. Panamérica Lease Center, el mejor cuidado de tu piel. Rejuvenecimiento facial rico en plaqueta. Ya sabes, si quieres el mejor cuidado de tu piel, Panamérica Lease Center. Ríos Interior Corp. Especializados en pintura, revestimiento de paredes, carpintería ligera y restauración de mármol. Llámanos al 347-776-6029 o visítanos en la web en www.riosinteriorscorp.com. En Vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor happy hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar.